¡Aquí hay perros que no hay! Bueno, ¿cómo se derrotan? Pues ¿cómo se derrotan? De 60 perros, ¿eh? ¡Esto es muy bueno, eh, tío! ¡Esto es muy bueno! ¡Esto es muy bueno! ¡Esto es muy bueno! ¡Heh! ¡Hus jeje! ¡Hus jeje! ¡Yklées! ¡Ugurrere! ¡Nos dos dos! ¡Las sudano, trabaj êtes para minovas! ¡Las Fedoropp! ¡Neces describe mi equipo announcer,